Y gritamos, Bartolito ¡Bartolito! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Soy yo, Bartolito! ¡El lobo más asustador del mundo mundial y del universo universal! ¡Aaah! ¡Ay, mamá gallina! ¡Eso sí que da miedo! ¡Exacto! Te ordeno que me digas dónde Zenón guarda las galletas medio peso Si no lo haces, enviaré mensajes a todo el mundo diciendo que eres muy mal bailarín Y también te haré dibujos burlones Lobo Beto, eso está muy mal ¿A ti te gustaría que te traten así? ¿Nunca te enseñaron lo genial que es ser amable? Yo soy un lobo malvado, no soy un lobo amable ¡Toma estos emojis del lobo malo! ¡Exacto! Yo te responderé con estos hermosos emojis de corazones, pulgares arriba y abrazos Y esta foto en la que estamos juntos y abrazados cantando ¡Exacto! ¡Qué lindo recuerdo! ¡Sí! ¡Ser amable es genial! ¡Es cierto! ¡Ser amable es genial! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está bien Bartolito! ¡Lo intentaré! ¡Por favor! ¿Podrías decirme en qué lugar Zenón no esconde las galletas medio peso? ¡Ja! ¡Por supuesto que no! ¿Cómo? ¡Pero puedo invitarte a compartir una rica merienda con nosotros colmada de galletas medio peso! ¡Sí! 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 ¡Ya voy para allí! ¡Oh! Creo que te falta una palabra, Beto. ¿Gracias? ¡Exacto! ¡Muy bien! Le has enseñado a Beto a ser amable y a no tratar mal a los demás. ¡Bartolito! ¡Eres genial en Internet!